Este programa es patrocinado por Ingenieros Valuadores, Dajo Pozos, Bifrío, Hábitat para la Humanidad y Revista Construir. En este pasado mes de abril estuvimos celebrando el Mes de la Tierra. Hoy nosotros en BienesInmuebles.tv seguimos motivándolos a todos ustedes a que tomen conciencia, a que cuidemos nuestro planeta, que tomemos diferentes acciones dentro de nuestra rutina, dentro de nuestras actividades diarias para poder proteger el medio ambiente y todos esos lindos recursos que por cierto tenemos en Guatemala. Así que hoy seguiremos dándoles a todos ustedes muy buenos consejos, tips ecológicos. Aparte no puede faltar dentro de nuestro programa ese recorrido inmobiliario que hacemos por muy buenos proyectos. Tenemos entrevistas interesantes, en fin, la vamos a pasar muy bien durante esta media hora. Así que como siempre los invitamos a que nos acompañen porque ahora comienza el programa de Bienes Raíces, Construcción y Diseño, BienesInmuebles.tv Llega la hora de realizar ese recorrido que nos encanta por muy buenos proyectos inmobiliarios. Yo sé que usted quiere lo mejor siempre para su familia y para eso estamos también aquí nosotros en BienesInmuebles.tv para darle las mejores opciones para que usted le ofrezca a sus familiares calidad de vida, buenos momentos, un excelente futuro donde ellos puedan crecer y por supuesto pasar muy lindos momentos. Tenemos proyectos de lujo y vamos a comenzar con el primero. Yo espero que tomen papel, que tomen lápiz y empiecen a tomar nota de la siguiente información. Grupo Cívica les presenta sus proyectos en San Lucas. Residencial Los Faroles, lugar en el cual también le ofrecemos amplios y bellos apartamentos para entrega inmediata. Residencial Villas de la Meseta. Residencial San Telmo, un nuevo y exclusivo proyecto de 40 casas. En todos los proyectos tenemos hoy especiales ofertas y promociones de verano. Aproveche las últimas casas. Reserve ya. Para más información, llame al 2321-400 o al 5008-4204. BienesInmuebles.tv está presente en toda la República de Guatemala. Por eso llega la hora de viajar hasta el oriente del país para conocer Residenciales El Saguaro, un proyecto que nos ofrece muchísima seguridad y exclusividad. Vamos a conocerlo. Como parte del gran crecimiento que ha tenido el oriente del país, existe un proyecto exclusivo en esta anzuela Zacapa, Residenciales El Saguaro. Bienvenidos a un lugar espectacular que le ofrece viviendas de 183 metros cuadrados con un estilo único, en donde usted podrá disfrutar en armonía con vistas preciosas, clima y frondosa naturaleza. El proyecto está completamente urbanizado, ofreciéndole a sus residentes un ambiente plenamente seguro y tranquilo. Cuenta con garita principal de acceso, vigilancia a las 24 horas, muro perimetral que circula todo el residencial. Además, cuenta con bulevar de doble carril y agua potable por medio de pozo propio. Usted y toda su familia podrán disfrutar de amplia casa club, preciosa piscina, área de kioscos con churrasqueras y amplias áreas verdes en un entorno boscoso. Las casas están construidas con el objetivo de darle mayor consistencia y seguridad al terreno y a la construcción. Le brindan frescura y evitan el recalentamiento de las paredes. Le ofrecen acabados de lujo como ventanería de aluminio, puertas y pérgolas 100% de madera sólida, pisos cerámicos de alta calidad, entre mucho más. En residenciales El Saguaro, usted creará un concepto de vida diferente e innovador, que le ofrece un ambiente seguro y exclusivo con elementos que lo distinguen, para crear el perfecto ambiente que usted y su familia se merecen. Contamos con excelente financiamiento bancario con Banco Industrial. Venga a conocer y descubra usted mismo Residenciales El Saguaro. Para más información, llame al 7823-8863-67 o escriba a info.desarrollosaguaro.com. Visite www.desarrollosaguaro.com. Bueno, muchísimas gracias arquitecto, muy buenos consejitos, ¿verdad? Para irlos aplicando, como siempre decimos, depende de nosotros el cambio que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro país y por eso mismo en nuestro planeta. Cambiamos ahora un poquito de tema y estaremos hablando de la importancia de contar con un asesor de ventas a la hora de, por ejemplo, querer comprar una casa. Es importantísimo que tengamos un aliado, un asesor inmobiliario. En BienesInmuebles.tv contamos con un amplio grupo de asesores muy profesionales que están para eso, para servirle a usted, para aconsejarlo, para darle toda la información que necesita, para llevarlo de la mano en el proceso de compra-venta. Incluso si usted quiere alquilar algún inmueble, es muy importante tener toda la información a la mano y por eso es importantísimo tener una persona de confianza. En InmobiliariaBienesInmuebles.tv definitivamente la va a conseguir. Y por eso mismo, de allí tenemos nosotros las propiedades más hot de la semana. Tenemos apartamentos, tenemos casas muy buenas que usted puede comprar, puede alquilar y empezaremos este recorrido en uno de los lugares favoritos de muchos guatemaltecos. Nos vamos a la playita a ver una ubicación muy, muy privilegiada. Estamos hablando de Marina del Sur, con una casa espectacular, que vale la pena conocerla y por qué no, tomar nota y llamar si usted quiere más información de esta belleza. Preciosa casa en Marina del Sur, Puerto San José, de 1931 metros cuadrados, 100% jardinizada, con cisterna, calentadores solares, preciosa piscina y jacuzzi. La casa cuenta con garage para cinco carros, cuatro bodegas, lavandería, cuarto de servicio con baño, baño exterior, patio de tender, vestíbulo de ingreso a rancho principal, una sala principal abierta de doble altura, cuatro dormitorios con baños completos, cocina completamente equipada, sala ranchón de doble altura, despensa de bebidas, comedor principal con deck, churrasquera y vista al mar. Deck Mezzanini, sala de televisión, deck sobre el canal alrededor de la piscina. Comparta con su familia en un lugar como este. Llame para obtener más información al 42 20 71 75 o escriba a staff1 arroba pa calza punto com. Bueno y de la casa a la playa pasamos a ver ahora las opciones de fincas y terrenos que también las encontramos dentro de bienesinmuebles.tv. Nos vamos a ir a conocer una finca muy linda en Chimaltenango, que por cierto le puede dar una alta rentabilidad si usted la piensa y la enfoca como un muy buen negocio. Preciosa finca ubicada en Patsunchimaltenango, con una extensión de 20 caballerías a tan solo 45 minutos del lago Datitlán y a una hora de antigua Guatemala con facilidad de acceso. Lo forestal es su principal recurso, con 45 millones de pies explotables. Cuenta con recurso hídrico, 11 nacimientos de agua incluyendo el río Nica y 4 caídas de agua. Es parte de un proyecto de hotel ecológico con cabañas tipo canadiense, así como vacas Jersey para la producción de lácteos. Para mayor información contáctenos a los teléfonos en pantalla. Recuerden que todos estos proyectos ustedes los pueden encontrar en nuestra página web www.bienesinmuebles.tv Ahí tenemos muchísimas opciones, aparte también tenemos excelentes vías para estar en comunicación directa. Hablando de comunicación directa, recuerden que me pueden escribir a info.bienesinmuebles.tv Propongan temas que quieren saber, el contenido del programa. Ustedes ya han visto que tenemos excelentes especialistas que están con nosotros y ellos pueden estar tocando temas muy interesantes, resolviendo sus dudas, aconsejándolo. Para eso estamos acá, así que por favor a escribir ese correo electrónico a info.bienesinmuebles.tv Los invitamos también a que nos sigan a través de Facebook. Nos encuentran bajo bienesinmuebles.tv Ahí hay fotos de todo lo que hacemos antes, durante y después de la grabación. Van a conocer también a nuestras compañeras reporteras, todos los proyectos. La pasamos muy bien también vía Facebook, así que por allí nos encuentran. Estamos también en el Twitter y en todas las redes sociales. Seguiremos platicando en unos minutitos. Antes tengo que seguir dándoles muy buenas recomendaciones a todos ustedes. Estaremos conociendo y hablando un poco más acerca de Viprio. Esta empresa que tiene muchísima experiencia y por eso nos ofrece siempre y a todos servicio de la más alta calidad con lo último en tecnología. Así que si necesita darle una chequeadita, algún servicio a su auto, yo le recomiendo que lo lleven a Viprio. Sigamos conociendo un poco más de esta excelente compañía. Viprio se ha ganado la confianza de los clientes mejorando su calidad y adquiriendo la más alta tecnología. Comprometidos en ofrecer asesoría profesional y servicios a través de la mejora continua. Única empresa comercializadora de llantas nuevas y reencauche en Guatemala, que cumple con los estándares de calidad ISO 9001-2008. También ofrece servicios mecánicos para automóvil en Car Express Roosevelt, Aguilar Batres, Petapa, Zona 1, Avenida Las Américas y en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango y Puerto Barrios. En este verano alargamos la vida de tu vehículo en Viprio Car Express. Tenemos una variedad de servicios, en los cuales tenemos cambio de aceite y filtro, servicios de cajas automáticas, servicios de timón hidráulico, mecánica preventiva, previsión de frenos, una atención personalizada y sobre todo los más altos estándares de calidad. Los esperamos a todos en Viprio Car Express. Viprio, mi centro de servicio. El empresario necesita el poder de la información para tomar decisiones correctas y alcanzar el éxito. Moneda le brinda información útil e indispensable. Ahora incluye además el nuevo suplemento a todo color, la oficina, sobre diseño, decoración, equipamiento y venta. La oficina le llevará las últimas tendencias sobre el mundo del interiorismo, aplicado al diseño de espacios corporativos, combinando publicidad y reportajes en una publicación ágil, interesante y de alto efecto publicitario. Anúnciese en el suplemento La Oficina de Moneda y llegue con impacto efectivo a un segmento de personas con poder de decisión y capacidad de compra. Hágalo hoy. Moneda, información útil para usted. Llámenos a los teléfonos 2360-7501 y 21. Presidents Deluxe Office and Home Furniture. Porque su imagen debe de ser la mejor. Les recomiendo que se den una vuelta por acá porque van a encontrar una línea exclusiva de muebles para oficina y para el hogar, con los más finos acabados, diseños de lujo y lo más importante, precios accesibles. Acá encontramos escritorios de madera desde los 1.60 hasta los 3.80 metros, credenzas, libreras y sillas presidenciables ejecutivas como esta del legítimo cuero italiano. Encontramos también unas muy lindas salas perfectas para su oficina o para su casa, por ejemplo. Si lo que está buscando es el accesorio perfecto, lo puede encontrar acá. Variedad de lámparas, alfombras, cuadros y si por ejemplo necesita para su oficina una mesa de conferencia, en Presidents también hay muy buenas opciones. Presidents está ubicado en el corazón de la zona viva, en el edificio Paseo Plaza, en la zona 10, a una cuadra del edificio Géminis. Y si usted los visita tendrá una hora de parqueo gratis. No hay excusa. Si quiere llamar para pedir más información, lo puede hacer al número que está apareciendo en pantalla. Presidents Deluxe Office and Home Furniture. Porque su imagen debe de ser la mejor. Somos fuente de información confiable para el sector. Nuestras ediciones especiales son material de colección y consulta. Nuestra página web está en la vanguardia para estar en contacto con nuestros lectores. Ofrecemos información actualizada a través de un newsletter. Para más información de pauta y suscripciones, llámenos al 22 85 96 50 o entre a www.revistaconstruir.com. Llega la hora de presentarles a todos ustedes nuestro segmento de Bienestar en Familia. Muy importante que usted sí escoja un hogar, una casa muy linda, pero sobre todo se enfoque en todas las cosas que pasan adentro de su casa para brindarles a todos sus familiares esa armonía que necesitamos para llevar calidad de vida. Por eso tenemos una especialista muy, muy linda a quien le mando un saludito. Estamos hablando de la licenciada Claudia Cuyún, que como todas las semanas va a estar tocando con nosotros un tema muy importante para que toda la familia le preste atención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento Bienestar en el Hogar. El día de hoy déjeme compartirle algunos tips para que sus hijos estudien mejor. Y es que todos deseamos el éxito en la vida de nuestros hijos, tanto en los estudios como en todas las áreas, ¿no es así? A ti que escuche atentamente estos tips. Nuestro hijo debe de tener un horario para estudiar, un horario que sea visible en el área del estudio y que se pueda cumplir consistentemente de lunes a jueves por lo menos, ya que el viernes, por supuesto, es día de recreación, día de invitaciones a casa de amigos, día del cine y aquí pues se podrá hacer un poco más flexible. Otra de las cosas es que nuestros hijos deben empezar por las áreas más difíciles del contenido académico. Si a su hijo le cuesta más las matemáticas o tiene más dificultad de procesar las matemáticas, la química, las ciencias naturales, la filosofía, cualquiera de estas áreas, por allí es donde debe empezar. Ya que al inicio del estudio se está más fresco, se está más alerta y se introyecta mucho mejor todos aquellos conceptos necesarios. Por otro lado, debemos de estimular el que nuestros hijos se hagan preguntas y que sean inquisitivos. Muchas veces se ha creído erróneamente que el hijo o el niño que pregunta es porque no es tan inteligente o no puso atención en clase. Y no es así, es todo lo contrario, queridos padres de familia. Aquel niño que se cuestiona, que pregunta, es un indicador de que es inteligente y de que quiere saber más, de que quiere progresar más en esa área. Entonces estimulemos a nuestros hijos a preguntar, a ser inquisitivos y estemos ahí para ellos, para poderles resolver. Y si no sabemos, busquemos y no tengamos pena de decir esta área, yo no la conozco, y buscar un libro, una enciclopedia a través del internet. Compartamos con ellos el estudio, no haciéndole las tareas, pero sí siendo compañeros en este camino de transitar que es tan precioso que es el aprendizaje. Estos solo son algunos tips para que su hijo estudie mejor y los espero en el próximo segmento de Bienestar en el Hogar. Y ahora nos vamos a disfrutar del segmento de rentas dentro de Bienesinmuebles.tv Apartamento de dos habitaciones en zona 14. Lindo y espacioso apartamento. Ocupa el nivel completo, lo cual le da mejor privacidad. Cuenta con 400 metros cuadrados de construcción, dos habitaciones, sala familiar, cuarto de servicio, cocina con pantry y espectaculares vistas a los volcanes. Para más información llame al 4769-2761. Si está buscando alquilar Ofibodegas con excelente ubicación en carretera El Salvador con acceso también por Mujbal, en Bienesinmuebles.tv contamos con el proyecto Ofibodegas El Condado, el cual cuenta con 20 unidades y metrajes desde 144 a 288 metros cuadrados. Para mayor información comuníquese al 4768-5617 o al 5523-2888. Clínicas en alquiler en zona 15, de 11 a 24 metros cuadrados, con un valor desde 400 a 500 dólares. El precio incluye mobiliario básico, servicios de recepción, caja, luz, agua, internet, seguridad, uso de salas de espera y hasta 200 quetzales de servicio de teléfono. Para mayor información comuníquese al 4768-5617 o al 5523-2888. Excelente opción de local comercial en la zona 10. Ofrece más de 130 estacionamientos para clientes, restaurantes, cines, bancos y comercio a pocos minutos. El local cuenta con dos niveles, sumando un total de 700 metros cuadrados de construcción. Excelente iluminación, 5 estacionamientos incluidos y seguridad. Para mayor información comuníquese al 4769-2761. Paseo Plaza se transforma, cambia los estándares de calidad y se convierte en una prestigiosa área acogedora llamada The Old City. Ubicada en el corazón de la zona viva, 3ª avenida y 12 calles esquina, en un área de mucho tránsito peatonal, entretenimiento y mucho negocio. The Old City es un complejo de restaurantes y comercios muy exclusivos y donde podrá disfrutar de un ambiente que combina elementos de la arquitectura colonial dentro de la ciudad capital. Locales en alquiler, reserve el suyo desde ya, entrega para junio del 2011. Excelente opción de inversión, terreno de 5.000 varas ubicado en área residencial, más de 500 viviendas alrededor. Excelente para centro comercial. Para mayor información comunicarse al 5205-2120. Dubai Center es un proyecto de altura que representa el símbolo de la arquitectura y civilización mundial, con su elegancia, su diseño, la seguridad y prestigio. Dubai Center, como nos podemos dar cuenta, es ya una realidad. Y usted puede reservar en estos momentos únicamente con el 5% del precio de preventa. Las oficinas y los locales serán entregados el próximo diciembre del 2011. Algunas de las características de Dubai Center. Iluminación exterior con LEDs. Dos niveles de comercio. 14 niveles de oficinas. Seis sótanos con capacidad para 600 vehículos. Circuito cerrado con cámaras de seguridad. Planta de emergencia para áreas comunes. Pozo propio. Seguridad las 24 horas. Dubai Center, siempre la vanguardia en tecnología, con sistema de 6 elevadores inteligentes únicos en Guatemala. Para más información de Dubai Center, usted se puede comunicar con Inmobiliaria 2020 al 47708924. O si no, con Guate Bienes Raíces al 50-05-10-05. Rápidamente les recuerdo que todos estos proyectos usted los puede encontrar en nuestra página web. Los invitamos a que naveguen un poquito en www.bienesinmuebles.tv. Está nuestro canal en línea. Están todos estos proyectos con información, videos y todos los datos que usted necesita para conocer un poquito más dónde va usted a realizar su próxima inversión. Si usted quiere lucir muy, muy bella todo el año, tenemos una muy buena recomendación para ustedes. Estamos hablando de Salón Highlights. Hay muy buenos profesionales que le pueden dar definitivamente ese cambio de look que usted está buscando en el cabello, en las manos y en todas las cosas ricas y lindas que nos encantan hacernos a nosotras las mujeres. Ellos están muy bien ubicados en la avenida Las Américas 13-37 de la zona 14. Llame y haga su cita en estos momentos al 23-37-76-40 y usted ya se va a relajar y a consentir un poquito en este salón. Cambiando de tema, estaremos a continuación tocando un tema muy importante, el agua. Definitivamente es indispensable para la vida y el buen vivir. Por eso le recomendamos a Dajo Pozos. Ellos son los expertos y los profesionales en perforación de pozos, ofreciéndoles una muy buena calidad, excelente servicio y garantía a cada uno de los proyectos inmobiliarios. Por eso, si usted va a tomar la decisión de comprar una casa, de invertir en una casa, tiene que tomar siempre muy importante atención al agua. Y por eso usted tiene que buscar proyectos que han sido trabajados con Dajo Pozos. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Se han preguntado de dónde proviene el agua de su casa y por qué es imprescindible el correcto mantenimiento de un pozo para garantizar el suministro de agua y su salud. El agua es un recurso vital no renovable en nuestra vida diaria y ustedes necesitan conocer qué empresa trabajó en su proyecto habitacional. Dajo Pozos, empresa del grupo Aquacorp, le ofrece soluciones hidráulicas integrales en perforación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de pozos. Siendo la empresa líder más grande y de mayor experiencia en la región con más de 45 años de actividad y superando hoy en día los 5.500 pozos. Dajo Pozos se destaca por su tecnología innovadora con equipos modernos y más eficientes. La capacitación continua de su personal, productos de calidad y de alto rendimiento. Y sobre todo, teniendo en consideración la seguridad y el respeto por el medio ambiente, ya que utiliza productos seguros y amigables para el medio ambiente y nuestros valiosos acuíferos. Su alta experiencia, la mejor capacidad instalada y sus habilidades técnicas los respaldan. Y a usted, le respalda calidad y confianza. Por ello, yo le recomiendo que busque los proyectos donde Dajo Pozos trabajó. Piensa en la importancia del agua en su hogar y en la salud de su familia. La necesidad de conservar las fuentes de agua en buenas condiciones y en su uso racional. Comuníquese al teléfono 23 82 50 00. Contáctenos a través del email servicioalcliente arroba dajopozos.com o visitando nuestra página web www.dajopozos.com Les quiero presentar también a RENT, la compañía de leasing más importante de todo el país. Tiene más de 55 años de experiencia y una cartera de clientes muy satisfechos que están disfrutando de todos los servicios que ellos tienen para nosotros. Hoy en BienesInmuebles.tv conocemos un poco más de RENT. RENT, con más de 55 años en el mercado financiero, se ha convertido en la compañía de leasing más importante del país. Con una cartera de clientes selectos, infraestructura adaptada para brindar un servicio de excelencia y personal altamente capacitado. El leasing inmobiliario es una opción de financiamiento para la compra de bienes inmuebles a través de un contrato de arrendamiento con opción de compra. Los beneficios del leasing inmobiliario son Los bienes sujetos al leasing inmobiliario pueden ser oficinas, bodegas, locales comerciales, clínicas. A RENT, la mejor opción en leasing. Asociación de Gerentes de Guatemala y de Museo presentan por primera vez en Guatemala al monje que vendió su Ferrari, Robin Sharma, con el tema Lead Without a Title. Estrategias ganadoras de liderazgo para crear una gran empresa. 19 de mayo. Entradas a la venta en todoticket.com. Información al 2427 4900. Ya estamos viviendo a pleno el mes de mayo. Un mes muy lindo, muy especial, que se celebra, por supuesto, en nuestro país, por ejemplo, el Día de la Madre. Así que desde ya, un saludo muy especial a todas las mamis lindas que nos están viendo en este momento. Gracias por realmente ser el corazón, el pilar del hogar. Son justamente esa roca que necesitamos a la hora de edificar nuestra vida. Así que muchísimas gracias por estar allí, siempre luchando por nosotros. Un especial saludo, entonces, a mi mami y a toda la gente linda que nos está viendo. Somos la única guía inmobiliaria completa. Mercado Inmobiliario. Comprar, vender o alquilar. Ahora es más fácil. Mercado Inmobiliario. Para pautar, marque el 2320 3500. Bioorgánico es un abono orgánico 100% natural que no contiene químicos. El proceso de compostaje para la fabricación del abono orgánico tiene como materias primas, residuos de alimento y de jardín, recolectados en las comunidades alrededor de la cuenca del lago de Amatitlán. Mi orgánico es el abono orgánico que sus plantas necesitan, ya que tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento de raíces y le da colores más intensos a sus flores, usado por amas de casa y jardineros. Para mayor información, contáctenos a los teléfonos y dirección que aparecen en pantalla. Seguimos disfrutando de más Bienesinmuebles.tv todos juntos, aprovechando que estamos en este magnífico sed reciclado que nos motiva a hacer conciencia en casa. Tenemos que agradecer a Opciones porque ellos todas las semanas están presentes y pendientes de nosotros, dándonos ideas y ayudas muy creativas para poder lograr esos looks diferentes que ustedes todas las semanas miran en Bienesinmuebles.tv. Si usted quiere darle un look, un aspecto diferente a su hogar, a cualquier ambiente, venga aquí a Opciones porque definitivamente no solo hay cosas hermosísimas de la más alta calidad con muchísimo estilo, sino que también hay grandes profesionales que lo van a estar ayudando y asesorando como usted se merece, solo acá en Opciones. Preciosa casa en alquiler en kilómetro 7.5, carretera A, El Salvador. Tres dormitorios, cada uno con su baño, cuarto máster con walk-in closet y baño con jacuzzi. Sala familiar muy amplia. Sala y comedor con chimenea y bar. La casa cuenta con dos cuartos de servicio y un amplio jardín. Para mayor información, comuníquese al 5205-2120. Preciosas casas en Entreverdes, ubicadas en el kilómetro 20 de carretera Afraijanes. Tres dormitorios, sala familiar, cocina, cuarto de servicio y lindo jardín. Amplio y tranquilo condominio con seguridad 24 horas. Precio de alquiler, 800 dólares. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 4769-2542 o al 5205-2120. Vendemos lindo apartamento en área buscosa en el kilómetro 14, carretera El Salvador. Cuenta con una terraza de 110 metros cuadrados, tres habitaciones, cocina, cuarto de servicio y dos estacionamientos. Para más información, llame al teléfono 4769-2761. Por 135 mil dólares, usted puede comprar una casa de cuatro dormitorios con jardín, muy cerca de la Calzada San Juan, cerca de centros comerciales, restaurantes, bancos y mucho más. La casa está ubicada en la zona 4 de Misco, en la colonia Valle del Sol, donde hay mucha seguridad. Puede llamar al 4768-5617 o al 5523-2888 para más información. En el mes de abril tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias por confiar en nosotros y seguir trabajando por Guatemala. Estamos hablando de Arrent, Bifrío, Tajo Pozos, Ingenieros Valuadores, Revista Construir y Hábitat para la Humanidad. Les recordamos que nos pueden visitar en Facebook, nos encuentra bajo bienesinmuebles.tv. También estamos en la red bajo www.bienesinmuebles.tv con muchísima información. Les recuerdo la dirección de correo electrónico para que nos escriban si quieren que mandemos algún saludito, que toquemos algún tema. Si quieren proponernos alguna visita a algún lugar, es info arroba bienesinmuebles.tv. La semana próxima y como siempre regresamos con temas muy interesantes, excelentes consejos, muy buenas entrevistas. Ese recorrido inmobiliario que no puede faltar por toda la Guatemala. Linda que queremos todos. Aquí está presente en bienesinmuebles.tv. Les recuerdo los horarios para que lo tengan anotadito y no se pierdan ninguna de las repeticiones. Nuestro horario estelar es los jueves a las 10 y media de la noche, pero nos volvemos a ver todos los miércoles a la 1 y 30 de la tarde. Sábados y domingos, 10 y media de la mañana y todos los días a la media noche. Así que no hay excusa para no saber qué es lo que está sucediendo en el mundo inmobiliario, también en la decoración y el diseño, porque todos esos temas los tocamos acá en bienesinmuebles.tv. Nos despedimos, pero nos encontramos, como siempre, la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! Este programa es patrocinado por Llame al 2321-400 o al 5008-4204. Bienesinmuebles.tv está presente en toda la República de Guatemala. Por eso llega la hora de viajar hasta el oriente del país para conocer residenciales El Saguaro, un proyecto que nos ofrece muy buenos consejos, tips ecológicos. Aparte, no puede faltar dentro de nuestro programa ese recorrido inmobiliario que hacemos por muy buenos proyectos. Tenemos entrevistas interesantes, tenemos entrevistas interesantes, en fin, la vamos a pasar muy bien durante esta media hora. Así que, como siempre, los invitamos a que nos acompañen, porque ahora comienza el programa de Bienes Raíces, Construcción y Diseño, Bienesinmuebles.tv. Llega la hora de realizar ese recorrido que nos encanta por muy buenos proyectos inmobiliarios. Yo sé que usted quiere lo mejor siempre para su familia y para eso estamos también aquí nosotros en Bienesinmuebles.tv para darle las mejores opciones para que usted le ofrezca a sus familiares calidad de vida, buenos momentos, un excelente futuro donde ellos puedan crecer y, por supuesto, pasar muy lindos momentos. Tenemos proyectos de lujo y vamos a comenzar con el primero. Yo espero que tomen papel, que tomen lápiz y empiecen a tomar nota de la siguiente información. Grupo Cívica les presenta sus proyectos en San Lucas, Residencial Los Faroles, lugar en el cual también le ofrecemos amplios y bellos apartamentos para entrega y muchísima seguridad y exclusividad. Vamos a conocerlo. Como parte del gran crecimiento que ha tenido el oriente del país, existe un proyecto exclusivo en Estanzuela Zacapa, Residenciales El Zaguaro. Bienvenidos a un lugar espectacular que le ofrece viviendas de 183 metros cuadrados con un estilo único en donde usted podrá disfrutar en armonía con vistas preciosas, clima y frondosa naturaleza. El proyecto está completamente urbanizado, ofreciéndole a sus... Este programa es patrocinado por Ingenieros Valuadores, Dajo Pozos, Bifrío, Hábitat para la Humanidad y Revista Construir. En este pasado mes de abril estuvimos celebrando el Mes de la Tierra. Hoy nosotros en Bienesinmuebles.tv seguimos motivándolos a todos ustedes a que tomen conciencia, a que cuidemos nuestro planeta, que tomemos diferentes acciones dentro de nuestra rutina, dentro de nuestras actividades diarias para poder proteger el medio ambiente y todos esos lindos recursos que por cierto tenemos en Guatemala. Así que hoy seguiremos dándoles a todos ustedes...